Me ocuparé de todos tus frentes, los pisaré y los dejaré atrás Pero te advierto no es negociable una vez más Me inventaré alguno de tus planes, combatiré con cualquier goliad Esquivaré a ojos cerrados el que dirá Volverás como tantas veces a caminar sobre la espiral Y a regalarme una sonrisa por Navidad Escribiré alguna de tus frases, las quemaré y arrojaré al mar Allí se ahogan para ser parte de su inmensidad Sabes bien que no, apreté el detonador Hubo tanto calor Volverás como tantas veces a caminar sobre la espiral Y a regalarme una sonrisa por Navidad ¡Gracias! 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 Como tantas veces a caminar sobre la espiral Y a regalarme una sonrisa por Navidad Siento que yo conquistaría un planeta Para los dos y querernos a cubierta ¡Oh, oh, oh! Volverás como tantas veces A caminar sobre la espiral Volverás, volverás por Navidad